¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RK y estoy un día más dando a la brasa para estar jugando un combatardo monotype en Pokémon Escarlata y Pokémon Pústula. Es decir, estar utilizando un equipo de Pokémon que compartan al menos un tipazo tan sexy, sensual, redondito y cachondito como el de Anastasia Knight en común. Llevamos unas cuantas semanitas ya jugando monotypes de tipo puro después de haber jugado prácticamente toda clase de monotypes. Y todo ello lo tendréis como siempre abajo en la descripción. Pues esta semana vamos a jugar Pokémon de tipo fantasma Ave María Purísima. Están prácticamente todos los que existen en Paldea, pero también es cierto que hay alguna que otra faltancia, permitidme esa palabra, que no me gusta nada. No está Córsola del Verga Larga, no está Cofagraigus tampoco, para mí importantísimos. Y luego hay un caso curioso, que es el de Vaynet, que sí que está en esta generación, en la novena generación, pero que no lo he visto jamás. ¿A vosotros os está pasando algo similar con algún Pokémon en Paldea? Es decir, algún Pokémon que está, pero que no lo habéis visto jamás y por eso dudáis que esté. Ahora vamos a pasar con nuestro monotype, donde tenemos a Miss Cojones. Estaría Miss Magius con su Levitachone, va a ser el pañolóncio erección. Y además va a tener el truco del Almendruco, ojalá podamos trolear algún Pokémon defensivo. Tenemos a Logete Nippon, va a ser defensivo especial este Dusclops. Estaría el BBC, que que sepáis que hace referencia a una cadena de televisión. No penséis mal, que siempre estáis pensando mal, siempre estáis pensando en lo que vais a ver a continuación de escuchar mi intro. Pero no, va a ser full atacante físico con la cinta Erechoni. Qué bien le pega este objeto a este Pokémon, madre de Dios. Te exploto, Poltigaze, el clásico set para poder barrer. Rompe con Yasu y a partir de ahí, con la armadura frágil, poder meterte una suipeada de escándalo. Estaría el Pug Rainbow, el Spectrier, que es un Pokémon baneado, pero es que ya no me quedan más Pokémon de tipo fantasma puro, no pasa nada. Vamos con Spectrier, también con una clásica estrategia. Máquina Choney y pa'lante con los besitos si hacen falta recuperarse un poquito. Y en último lugar, Doña Epitafio. Un Pokémon blanco, el Pokémon del Madrid, el Pokémon amo de las remontadas. ¿Podrá hacer lo mismo que en cierto combatardo contra un equipo de lluvia? Lo dudo, porque en aquella ocasión simplemente se aunaron todas las circunstancias que beneficiaron a este Pokémon. Y ahora sí, vamos a lo que mola, vamos a darnos de hostias. ¡Pike! Pues nada muchachos, me ha tocado contra Harley. No sé si va a ser una Davidson, es decir, una moto, o va a ser Harley Quinn. Eso me lo tenéis que decir vosotros. ¿A quién preferiríais montar? Va a tener a un Pokémon baneado, que es el Ursa Luna, Luna Carmeside. Un Pokémon que casualmente tiene un movimiento de tipo normal muy poderoso, pero que con su habilidad puede golpear a Pokémon de tipo fantasma. Es decir, me puede reventar exactamente igual. Luego va a tener a Bombirdier, que es junto con Delmice uno de esos únicos Pokémon que tienen tres Stabs, gracias a su habilidad que es Transporta Rocas. Es decir, es un Pokémon de tipo volador, tiene Stab volador. Es un Pokémon de tipo siniestro, posee Stab siniestro. Y aparte con Transporta Rocas también le otorga el Stab a los movimientos de tipo roca. Es decir, al tener el tipo siniestro también me puede estar conteando fantásticamente. Y si por si fuera poco, va a tener a Mimicona. Yo voy a considerar que es Harley Quinn y quiero ver a qué academia pertenece. Lo sospechaba, la academia de los borrachones. Lo cierto es que más allá de sospecharlo hubiera sido una decepción que perteneciese a la academia de la gente sana, a la academia de la vitamina C. Este es un Pokémon que también hace siglos que no me encuentro en el competitivo. Y cuando digo siglos, digo desde la primera semana de juego. Es decir, no lo he visto jamás. De hecho, creo que he visto más veces en competitivo a Vaynet, una o dos, que a Bombirdier, que estoy diciendo que a lo mejor lo he visto cuando realmente no lo he visto ni una puta vez. Pero en fin, vamos a entrar con nuestro Pokémon defensivo físico, porque este Pokémon va a estar atacando por la fisiquela. ¡Vamos a meter a Doña Epitafio! Haunstone, no va a ser necesario remontar. Simplemente tienes que hacerlo muy bien. Me acaba de atacar con Roca fallida. Espérate porque me da un telele. Me ha metido un movimiento de tipo... ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Pero si solamente he pulsado una vez el A. ¿Por qué acabo de atacar? Pero bueno, que quería haber utilizado el fuego Fatuoca. Cabrón, lo que no entiendo es por qué me está atacando con Roca fallida cuando tengo un monotime puro. Es decir, méteme un movimiento siniestro, Bombirdier, cabrón, tío. ¡Méteme un puto movimiento siniestro! ¡Solamente tiene golpe bajo! ¡Oh, la, la! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahora lo entiendo! Si solamente lo lleva con la prioridad, va a estar muy jodido. Es decir, lo ha hecho bien. Me ha atacado con lo más potente, con el stab, entre comillas, que tenía este Pokémon. Un Roca fallida. ¡Qué bien jugado! No me imaginaba el golpe bajo. De hecho, es un Pokémon que apenas conozco para que nos vamos a engañar. No me imaginaba el golpe bajo. Y vaya si se la hemos liado. De hecho, ¿qué estará haciendo? Otro golpe bajo. Estará haciendo otra clase de cosillas. Planchu y Corporalis. Vamos a testear ese daño. Golpe bajo que no me quita nada. ¡Qué pedazo de Pokémon que es Doña Epitafio! ¡Lo defiende absolutamente todo! ¡Aún por encima le meto golpe crítico! ¡Pokémon del Madrid contra Pokémon del Madrid! Porque Bombirdier también es blanco. Oficialmente lo desconozco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero aunque tenga otro color, da igual. Es la segunda equipación del Madrid y ya estaría. Voy a utilizar otro Fuego Fatuo porque me imagino... ¡Ostras! Me imaginaba que lo iba a retirar de manera manual. Pero, entre comillas, última. ¡Cómo madre! Me ha disminuido los ataques. Que me da igual porque Tinieblas es de daño fijo. Quitamos tantos puntos de salud como nivel tiene el Pokémon. Es decir, a nivel 100, 100 puntos de salud. A nivel 50, 50 puntacos de salud. Tenemos el propio Fuego Fatuo. Tenemos el Plancha Corporal que se basa en la defensa física. Esa última palabra no me va a estar molestando. ¡Ojo! Porque como me meta un atacante físico que no va a ser el caso. Mete muy inteligentemente al Úrsido. Al Pokémon rojo. ¡Revenge! ¡Es marrón! Es un Ursaluna. Y aparte, mira esa luna. También es roja. Y su movimiento también es rojo. Es decir, yo creo que Ursaluna es comunista 100% con Fimen o Fai. Le falta la Ocia y el Martillo que seguramente en algún sitio esté por ahí. El temario es el siguiente. ¿Qué coño hago? Me va a estar atacando por la especial y me va a reventar. Le meta quien le meta, me va a estar reventando. Voy a colarle a los que te nipón. No lo tengo nada claro. La verdad es que tengo muchas dudas de qué hacer al respecto contra este Ursaluna. Vamos a entrar con el defensivo especial. Pero voy a recibir el luna roja. Se le activa. ¡No! Lleva una garra rápida que no se le ha activado. Lo cual es raro de cojones. ¡Me acaba de reventar! El pobre Ojeten y Pon que es defensivo especial. No aguanta una verga. Lo están reventando permanentemente. Vosotros no lo sabéis, pero en el combate anterior sucedió exactamente lo mismo. Voy con el Divi de Dolor. Puede ser una troleada suprema de móstoles. Va con un paz mental. No me hagas esto. No, escúchame. Ursaluna, vamos a hablar tú y yo, ¿vale? No me revientes. No te bostes. No te cures. No hagas guarrindongadas. Me va a meter un daño a Troth. Sabiendo esto. A lo mejor tenía que haber utilizado el viento hielo para estar bajándole la velocidad. Que per se ya es bastante lento. Pero tiene una garra rápida. Cuidado a esa garra rápida. Me va a trolear con la garra rápida y lo conocemos todos. Utiliza otro paz mental porque quiere darme one hit que yo no me lo puedo creer. Me está troleando lo más gordo este ursido. Saluna, eres poderoso. Tienes una pedazo de habilidad. No te voy a estar quitando una polla. Básicamente porque se ha bosteado a más dos esa defensa especial. Pero por lo menos la velocidad se la bajamos al full. Es muy, muy lento per se. Y ahora mismo va a ser un poquito más lento. Sigo teniendo dudas. Como lo lleve full velocidad o algo por el estilo. Si me voy a poder mover antes o no. El tinieblas no se lo podemos colar. Es un Pokémon de tipo normal. Así que no vamos a poder utilizarlo. Y tenemos que ir con el viento hielo. Luna roja. Seguimos siendo más lentos. Lamentable. Seguimos siendo más lentos con el ojete nipón. Que acaba de hacer. Katapunchin Pokémon. No estábamos a full de vida. Por lo tanto no es un. Me lo comí. Me lo llevé. One hit key. Pero casi eh. Que bien he hecho en colarle un viento hielo. Y menos mal eh. Si no llego a disminuirle la velochité. Entonces si que podría meterme una semibarrida bastante poderosa. Pero ahora si. Podemos atacar con el puño hielo. Vamos a por el. Puño hielo. No utiliza la prioridad. Del onda vacío. A lo mejor ni tan siquiera la lleva. Puño hielo. Contra Ursa Luna. Y Ursa Luna se va para su casa. De momento ya son dos counter menos. Porque en Bomberdier quemado. No me va a hacer nada. Y aún por encima teniendo golpe bajo. Muchísimo menos. El Ursa Luna. Ya se acaba de ir para su puta casa. Que es un Pokémon baneado. Que te la puede liar contra cualquier equipo. Ya ni te cuento. Con su habilidad. Contra esta clase de Pokémon. Monotay fantasma puro. Que no podemos golpearle a él con el stab. Y él si puede golpearnos con el stab. Y resulta que entran Faro Shiny. Qué bonito es este monstrenco. Qué bonito es este Pokémon. Ya no tenemos a nadie que defienda por la especial. Cuidado con este Anfaros. Que va con el globo de Helio. Ciertamente no tenemos movimientos de tipo tierra. Pero cuidado. Así se bostea. Bien con rizo algodón. Bien por ejemplo con agilidad. O algo por el estilo. No creo que vaya a pasar. Voy a presionarle un poco con el puñito hielo. Vamos para allá para ver si congelamos. Le metemos un buen piñordo. El globo de Helio acaba de explotar. Y utilizaba el Onda Trueno. No me diga Sanfaros. No me diga Sanfora perdida. El faro. La luz de mi vida. ¿Y con qué me va a estar atacando ahora? A lo mejor utiliza el volteo cambio. ¿A quién meteríais vosotros? Es que ya no me queda ningún Pokémon defensivo. Por así decirlo que colarle. Vas a tener que seguir presionando. Le voy a meter otro puño hielo. Utilizaba efectivo. Y Wander el volteo cambio. Lo dije. No me lo esperaba. Pero así ha sido. Volteo cambio de Harley Quinn. Que se va a maquillar un poquito más. Y vosotros vais a tener más ganas todavía. De poder montarla. Pero en esta ocasión estoy haciendo referencia a la moto. ¡Entramos el 4! No me va a poder quemar. Eso ya en sí mismo es un éxito. La parte mala de todo esto es que no voy a poder colarle ningún caso a Doña Epitafio. Por lo que os comenté antes. La habilidad peluche. Es verdad que reduce a la mitad los movimientos que sean de contacto. Pero duplica los movimientos de tipo fuego. Y este Moltres me va a estar metiendo el fuego por el culo. Lo estoy viendo. Voy a perder la prioridad. ¡Va con Vendaval que lo falla! ¡Ha fallado un Roca fallida! ¡Ha fallado un Vendaval! ¡Semi reventamos a Moltres! ¡Y ahora sí que quiero el Sombra Bill! ¡Sombra Bill! ¡Sombra ya! ¡Maquíllese! ¡Maquíllese! ¡Utiliza respiro! ¡No me digas! ¡Va con el respiro! ¡Y aún por encima me quedo paralizado! Justo iba a deciros. ¡Va con el respiro! Por lo tanto palma el tipo volador. Y le vamos a hacer poco eficaz. Pero es que en parte no me he quedado paralizado en ningún turno. Pues bien. Ha palmado el tipo volador en ese mismo turno. Lo cual iba a ser poco eficaz. Y aún por encima me he quedado paralizado. Utiliza el Vendaval. Me quedo a 7 de vida. ¡Me confunde las gallinas que entran por las que salen! ¡Cuidado! ¡Cuidadini de Puu! ¡Estoy confucio! ¡No te golpes cabrón! ¡Me quedo paralizado! ¡Pues voy a estar sacrificándolo! Porque no veo el cambio tan sencillo. Y tú imagínate que lo reservo por el sombravil. Y de repente me empiezo a quedar paralizado. Sobre todo cuando ese Mimicona también lleva sombravil. Teniendo a Moltres no entiendo por qué no me lo ha metido delante de Doña Epitafio. No podía haberlo quemado. Y aún por encima me iba a causar el doble de daño. Y tenía que haber cambiado de Pokémon yo cuanto antes. Pero bueno. No fue el caso. El combate está yendo por otros derroteros como estamos observando. Y ahora hay que meter a mis cojones. Entramos con mis cojones morenitos. Realmente de morenos no tienen nada. No veo la luz del sol desde hace yo qué sé. 4, 5, 8 años desde que tengo canal por aquí. Tengo que hacer cálculos. Esto es 90 por 2 por ser súper eficaz. Y esto es 80 más el staff que son 40, 120. Golpeamos más duro con el rayito. ¿Tiene algún Pokémon de tipo tierra? No. Pero está el faro por ahí. Y estando a un faros no lo veo yo tampoco. Nada clarinete. Pero bueno. Teniendo letiza estática no le vamos a hacer contacto en la vida. No me va a poder paralizar de esa manera. Voy con el rayito y me la pela. Va a retirar a MOL 4. No me digas cabrón. No me digas eso tío. Va a entrar a un faros. Pues lo cierto es que pensé que no me iba a estar prediciendo esto. Pensaba que no. Pero sí que lo ha hecho. No le quito nada. Y me va a poder paralizar. Evidentemente. Prefiero que me esté paralizando a Doña Epitafio. Creo que cae de cajón ¿no? Antes de que me paraliza Purra, Inbos o te exploto. Prefiero que Doña Epitafio sea el Pokémon que vaya a ser paralizado. Como estamos encerrados no podemos hacer otra cosa. No sé si ha leído el rayito o no. Pero tiene toda la pinta de que lo ha leído. Está jugando muy bien mi rival. Cuidado a Harley Quinn que me paraliza. Y cualquiera que me conozca por aquí. Sabe que cada vez que me paraliza. Aunque sea un 25%. Ya lo habéis visto. En mí es como mínimo un 50%. Normalmente es un 75%. Pero como mínimo va a ser ese. 50%. Voy con el Tinieblas. Utiliza de nuevo el Voltio Cambio. Me mete Crítico de vuelta. Este Anfaros está bendito por los dioses. Cuidado al Anfaros que lo está haciendo todo muy muy bien. Y ahora debería countearme con ese Mol4. Es verdad que el combate no está siendo muy técnico en sí mismo. Porque no tengo demasiados cambios ya. Una vez que hemos palmado al defensivo especial. Y tiene bastantes atacantes especiales más que decentes. Y este Pokémon en concreto. No se puede defender de Mol4. La situación está siendo complejita. No me he quedado paralizado. No puedo jugármela con muchos Pokémon. Eso es lo que está sucediendo por aquí. Tampoco sé si ahora mismo va a utilizar el respirito o no. Yo pienso que sí. Me la voy a jugar un poco, ¿eh? Me la voy a jugar bastante. Porque yo me pongo en su lugar y digo. Bah, Doña Epitafio no me puede tocar. Voy a utilizar un respiro porque si lo debilito ahora. Luego entra cualquier otro Pokémon. Y me va a poder countear. Utiliza lanzallamas. Me folla el culo. ¡Me la mete tras tras por detrás! Y estamos jodiditos, muchachos. We are jodidi, jodidi, jodiditos. Va a retirar al Moltres. Pero ahora no va a colar, amigo. No va a colar. Pues sí va a colar. Sí, sí va a colar. Porque me mete al Bomberdier, aunque sea poco eficaz. Da igual. El caso es que está más muerto que una mierda. Y suponiendo que sobreviva. Es que me acaba de leer el Bola Sombra, ¿eh? Me ha leído antes. Le bajo la defensa especial 20% cuando está uno de vida. Lo dejo uno de vida. Se queda quemado, por lo tanto, la va a palmar. Le bajo defensa especial 20%. Pero lo que está haciendo mi oponente con mis sentimientos es de órdago. Yo pienso que tenemos que denunciarlo. No me está gustando lo que me está haciendo. Me ha predicho el rayo. Y luego, como sabía de sobra que yo tenía miedo a ese rayo. Me ha metido al Pokémon de tipo siniestro. Porque sabía que le iba a estar atacando con el Bola Sombra. Está jugando brutalmente bien. Tengo que entrar con Doña Epitafio. Sabe que lo voy a querer quemar. Y dudo mucho que no utilice un Sombra Bill. Si no utiliza un Sombra Bill me va a sorprender y no lo usa. Y no lo Estados Unidos de América. ¡No lo usa, chicos! ¡Es buenísimo, mi rival! ¡Es muy bueno! Y yo al principio con Von Virgier dije... Pues a lo mejor no es tan bueno. Los cojones. Las pelotas. Le tengo que quitar ese disfraz. Va con el Sombra Bill antes que yo aguante, aguanta. ¡Aguantamos de puta madre! ¡No te quedes paralizado por el amor a Jesucristo! ¡Me quedo paralizado! ¡No! ¡Tres turnos de seis paralizado! ¡No es justo! ¡Me va a barrer! ¡Me va a barrer! ¡No, no, 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 no! ¡Líder, otro Sombra Bill! ¡Aguantamos, aguantamos, aguantamos, aguantamos! ¡No aguantamos! ¡Cómo coño no aguanto! ¡Cómo coño no aguanto! ¡Qué suerte ha tenido el Mimikyu! ¡Qué asco! Y ahora sí que no puedo meter al Texploto Tengo que ganar gracias a las bandaguante que he metido 7000 Recuerdo una batalla que la he palmado Por culpa de que mi oponente tenía como 4 o 5 bandas aguantes Y me cagué en su puta vida Y creo que ahora mi rival se va a estar cagando también en mi puta vida De momento voy con el Bola Sombrilla Espérate, porque es que ahora que lo pienso No me voy a poder bostear con Texploto Me voy a bostear con la Madura Frágil, sí Pero con el rompecoñazo no me voy a poder bostear Pues veo el combate perdido por culpa de eso De haberme quedado paralizado ese turno ¡Lo veo jodidamente perdido, chicos! Va con el Sombrabil que me va a dejar en la banda aguante Creo que no hay duda ninguna ya que se había bosteado previamente ¡Qué bien leyó todos mis cambios! Está jugando como el puto amo Muy pocas veces me juegan así de bien Y lo está haciendo fantástico Me está encantando como está jugando mi oponente Lleva la vida esfera, lleva un más dos en ataque físico Ya no lleva disfraz Pero si antes no lo tuviera ahora mismo Podríamos haberlo defenestrado ¡Qué mala pata por ese lado! ¡Qué mal! ¡Qué mal, chicos! ¡Qué mal! Y ese no bosteo me va a lastrar Y Harley me va a ganar Pues mala suerte Pues va a ser por eso Va a ser literalmente por eso Porque a partir de ahora puede hacer Lo que le salga de la punta de los cojones Las cosas como son Puede hacer lo que le dé la realísima gana Este monstrenco Y voy a estar encerrado con mis cojones Y a partir de ahí pues el chiste se va a contar solo Lo dicho, no voy a poder hacer nada Porque dispone de prioridad Y yo no tengo tera normal con nadie Esa es la parte mala de mi equipo No hay tera normal Voy a tener que utilizar el bola sombramen Pero a partir de ahí Aunque sea más rápido que todos Aunque pueda estar desgastando a todo Kiski No vamos a poder vencer Está el mol 4 Hay demasiados Pokémon por aquí Y esto va a ser un auténtico problemón Se está pensando también el turno Porque dice Espérate que a lo mejor también lo lleva con bandaguante Espérate que a lo mejor me como un par de bandas aguantes Pues sí, te las vas a comer la verdad Te vas a comer dos bandaguantan por encima Otro crítico a mayores Entre ayer y hoy No sé cuántos críticos me estoy comiendo Es como el juego ¿Quieres críticos? Y yo No Pues el juego dice Sí Sí ¿Quieres críticos? Sí Y yo que no los quiero Coño No quiero golpes críticos Tío Y no para de metérmelos Y los críticos también Le meto yo crítico ahora Venga ya Lo que me tenías que dar juego Era una no parálisis Me he quedado paralizado El 50% de las veces Solamente con una que no me hubiera quedado paralizado En aquella ocasión La batalla estaba 100% ganada Ganada tío Estaba 100% ganada Vaya Pedazo De truñazo Voy con el bola sombra Ampharos va a poder defender Muy muy bien No va a haber ninguna clase de problema Con este monstrenco Le metemos el bola sombra Se queda uno de vida Le bajo defensa especial Otra vez uno de vida Mira lo del juego Me está tocando la polla tío Me está tocando los cojones La mala suerte Se vuelve a quedar a uno de vida Podía haber golpeado Y desgastado al Haxorus Y ahora ya no Que vergüenza de videojuego Que mala suerte este combate Vamos a palmar De la manera menos macha posible Es verdad que mi oponente jugó muy bien Pero es que la suerte Ha sido completamente clave Es que ha sido 100% clave Si no fuera por la puta suerte de mierda Otro gallo habría cantado Vamos a ver a quien me cuela Porque me va a querer ganar Quizás a tiempo No, no lo sé El de Mario es que va a entrar Ampharos Y ya está Y ya está todo hecho Porque después entra el Haxorus Evidentemente Moltres está muerto Ya le meto un bola sombra Y está completamente muerto Le acabo de meter crítico Ampharos a uno de vida Mira juego de mierda Que me quieres calentar o que Crítico sería ahora Contra el puto Haxorus de mierda Contra el puto Haxorus Dios santo Bola sombra contra el Haxorus Pues lo habríamos defenestrado Estaba ganado Estaba ganado Solamente con que Ampharos No se hubiera quedado uno de vida Estaba ganado Porque visto lo visto Si Ampharos palmaba Evidentemente Moltres también Y el desgaste a Haxorus Haría que el bola sombra Hubiera barrido con mis Magius Que puta mala suerte Vuelvo a recalcarlo Mi oponente ha jugado de putísima madre Con los Pokémon que tenía Lo ha hecho muy muy bien Ha tomado las decisiones acertadas En los momentos oportunos Pero es que la suerte Ha sido completamente clave El combate era mío Con este truño de equipo Vaya combatardo Más extraño Más divertido Entretenido a la vez Pero que a mí personalmente Me deja un mal sabor de boca Supongo que a vosotros Os deja un sabor de boca brutal En todo caso Espero que os hubiera gustado Que podáis dejarme Un pedazo de laicardo Y que montéis también A Harley Quinn Como podáis ¿Vale? También que lo compartáis Con vuestros colegolas Y lo de siempre Si os estáis despertando Buenísimos días Si estáis comiendo Que aproveche Si estáis en la camita Después de la cena Después de la ducha Que la tocada de flauta Sea antológica Y que podáis descansar Como angelitos que sois Si estáis en el gimnasio Haciendo calisteña En la cocina Muchísimo ánimo Muchísima fuerza Os emplazo como siempre Al vídeo de mañana Hasta otra coño